Hey como esta mi amigo aqui mas 180 en un nuevo video de Conquero 3 Vamos a seguir con la invasión de Australia Vamos a traer toda la artilleria ahi Esto se va Vamos a movilizar todo esto Bien La india esta casi a punto de caer Que tiene para disparar Vamos a llevar toda la artilleria posible Por ahi no porque me matan Vamos a invadir esta suya Si no invadir esta ciudad creo que ya caerá el país de uno Se ve una cosa pegativa que me van a disparar De aqui tengo pensado ir por estas ciudades que estamos aqui Y esto ya lo quitamos Esto por aqui Vamos a seguir disparandolo aqui Ya los tanques llegaron Vamos por esto Vamos por esto Vamos por esto Listo Vamos a invadir casi todo esto unido Todo estados unido casi Como si Vamos a invadir esta ciudad Y ya aqui empezamos a extendernos por todo esto Seguro invadamos esto tambien nos empezamos a extender por canada Vamos a necesitar bastantes recursos de guerra por alla Lo digo aca ya no? Si Si Sigamos Alemania ya cayo nos quedan de aliado creo que España Y Italia No? Nuestros unicolos son esos dos cierto? Si Que los aliados Bueno nuestros enemigos Se fortalecieron Te que van a pisar en la tierra Te que quita' hacer Te que quita' hacer Tengo millones de dinero Esto ya esta destruido Mucho y esto para que Este presidente Ha soportado bastante ahí Yo creo que a mi le voy a llevar a este si Para nada lo regreso Tengo que volver a aceptarlo Vamos a mover todo esto Esta estrella lleva para allá Ya que no dispara Ahí Todas nos lo quise Por acá ya hemos movido Me falta este Y Y Yo digo que ya Si Esperemos que acorde Listo De que siga yendo Estar bien Comprar Vamos a disparar A ver lo que hagan no pueden Esta aquí Primera tierra Pisada de los estadounidenses En verdad En verdad vamos bien Yo he jugado varias campañas con varios fights Y nunca he visto que iba así como este Hablando en serio Hablando en serio Hablando en serio Pum A la china me puso enseguida a mi Ahora tienen asentamiento Algo tiene asentamiento Pero Es que vamos a sacar más barcos Vamos a necesitar bastantes barcos Para esta guerra por aquí El mar Si Italia también va a caer Todo se va a concentrar en nosotros Pero Vamos a tratar De invadir rápido Ese es nuestro objetivo Y acabar rápido con este Entonces si lo pongo aquí No, no Vamos a disparar Esto aquí De que vaya yendo no puedo Entonces aquí Ya cuando este llegue le disparo Lo agarramos y listo Bien Eh Nada más no No Debería por acá Dinero tengo que sobrar Pero Vamos a armar una armada Para quitar esta a los rusos A la unión soviética El carrito de todo esto Segan Bueno No sé que aprovecho para Decirle que se suscriba Ya te viene la campanita si quieren que te digan más juegos Como de este tipo Ese no está viniendo por mar Voy a pegar todo esto por aquí Está aquí No puedo De aquí de San Francisco vamos a empezar a atendernos Por toda esta tierra Y aquí también por Canadá Vamos a invadir todo esto Si logramos quitarle bastante Provincia de Estados Unidos Serían una gran potencia Aquí tengo un barco Que está parado Vamos a seguirlo moviendo Petróleo no sobra Están casi muertos Y me volvieron a contribuir otra La tierra hay que quitarse Si logramos quitarle si ya no encontré yo Pssssss Está aquí Muy por debajo Yo creo que me la destruí Así sí Está aquí Este vamos a atirarlo por aquí No porque me la van Por aquí mejor Por que no se vayan saliendo Por aquí Aquí le voy a quitar Toda la india Para que caiga rápido Porque se concentra en este Vamos a seguir con la cosa Vamos a seguir con la cosa No es tan grande Un equipo chiquito Que vaya por esta Y esta Son las únicas que tenemos Que valiosas Esta y esta Y ya después nos tiramos Para acá Quitándole el petróleo Y haciendo los rusos Menos fuertes Bueno chicos hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse y ativen la campanita Chao